Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, un gusto Igualmente Tu nombre, solo tu nombre Vero Vero, bueno, Vero Te cuento la temática, cómo es Primero, gracias por permitirme Tu tiempo Gracias a usted Ya empezamos mal Usted no, soy Se estoy cargando Bueno Yo estoy practicando esto, así que La única forma que tengo que practicar es esto Así que El objeto va a emanar Energía y va a recibir Energía y vemos que pasa Yo no quiero Que me comentes nada previo, después te preguntaré Bueno ¿Podrías Mostrármelo? Foto no, eh, una foto no Me viene, me viene Listo, gracias Bueno, mira Yo estoy contando lo que veo Sí ¿Sabes qué? Comenté de recibir unas imágenes Y es Lo siguiente Siento Hay algo con ese peine Y obviamente Va a ser obvio lo que decir Pero tengo que decir El pelo Siento que hay algo con el pelo Que no está No hay mucho pelo ahí ¿Sabes? Como, viste, cuando Peinas Y es como Peinas Y no hay pelo O se cae mucho el pelo ¿Sí? Es más Siento esto como que Me tienen que peinar Siento que me tienen que peinar Porque hay cosas Que ya no puedo hacer ¿Sabes? Y es como Dejá que te peino Porque te vas a dañar La cabeza ¿Sí? Eh Si no queda otra ¿Sí? Es como que Me estoy sintiendo Muy duro de cuerpo ¿Sabes? Estoy sintiendo Muy duro de cuerpo Como que Tengo que Dejar que hacerlo Porque me gusta Que lo haga Pero yo voy a seguir Renegándola Porque quiero renegarla Pero es una forma De mostrarle el amor Que tengo Entonces es como que Porque verdaderamente No tenía ganas De que De que Esta persona Sea peinada ¿Viste? Como cuando alguien Puede hacerlo Pero después no puede hacerlo Siento que está limitada Y te agradece ¿Sabes? Te agradece por el tiempo Pero acá pasó algo Esta persona siempre fue Muy buena en vida Más allá Ya de que era dura Dura Como Bueno, bueno ¿Qué querés? A ver No te iba a demostrar Un cariño De un abrazo Necesitas zapatillas Necesitas esto Yo te las compro ¿Sí? Pero ¿Qué pasó acá? ¿Hay algo? No me está uniendo a otra cosa Vamos a separar Agradece lo que Lo que Lo que Has hecho Y que no te preocupes De los últimos cuidados Porque no pudiste Estar ¿Sabes? No has podido Estar en los últimos cuidados Y eso no está mal Dice Gracias Ya estuviste Mucho conmigo ¿Ok? Eso es lo que Quiere que sepas Es como No te puedo cuidar La distancia es larga Es larga No te puedo cuidar Pero no importa Dice Está todo bien Pero hay algo Que me conecte A ese objeto Yo no te lo voy a contar Y te pregunto ¿Y esto? Entiendo que Es su nombre ¿Hay algún hombre Que está Con algún problema Gástrico Cerca tuyo? ¿Quién es? ¿Tu marido? Sí Él Él tiene Problemas A veces Estamos asistidos Por un Gran doctor Escuchame una cosa No voy a decir Malas palabras Porque se oler Atención Dícele Marcos Que tu marido Es un Paciente Voy a usar la P Que no se hace ver ¿Entendés? Tiene que ir a hacerse ver Hacerse Destaparse Todo esto ¿Sí? Después sale un aliento Un poco particular Entonces Estaría bueno De que se lo vea Habla mucho Marcos Del hígado Quizás Te haría bueno Que se lo vea ¿Sí? Es eso Que se lo vea Hay mucho problema acá Esta persona La del peña Agradece mucho el tiempo Y Y que hubieses dado más Como cuidarla Acomodarte hoy De comer Te llevo No se pudo De tu parte No se pudo No es que no quisiste Eso lo reconoce Y quiere darte las gracias Aparte Ya su estado físico ¿Viste? Como cuando alguien Está como muy Quedando muy flaquito Muy Muy Sin tanto Eso Estoy bien Gracias Gracias Y te amo Eso es lo que quiere que se Solamente cerrá los ojos ¿Sí? Y vas a Para adentro Dedicarle unas palabras Me vas a escuchar a mí Y vas a decir Gracias por el tiempo Que estuviste Te amo Por el tiempo Te amo Te amo Lo que pasó Quedamos Vos Hice todo lo que pude Hice todo lo que pude Gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias Bien Bien Gracias Mi mamá Oh Gracias Gracias por ayudarla ¿Sí? Gracias No, no Gracias a vos Chao De corazón